El poderoso mensaje de la palabra de Dios En una transmisión en vivo desde el Auditorium de la Iglesia de Cristo de Venecer San Pedro Sula Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Son himnos del recuerdo. Son los clásicos, los clásicos. Vamos a abrir la escritura. Quiero compartir con ustedes algo que me llamó la atención. Estuvimos hace unas semanas y es que de eso me ha hablado el Señor. Estar y compartir con todos los equipos de la iglesia y por eso voy ahí por partes. Quiero disfrutarme cada visita. Mañana me toca conza la cuna. Y es que como la iglesia ha crecido y va a seguir creciendo, ¿cuántos decimos amén? Mientras un organismo está vivo, va a seguir creciendo. Pero me he llevado algunas sorpresas porque, por ejemplo, hablé con una hermana el día de hoy, una jovencita ahí que va a casarse. Y entonces me está hablando y un poquito nerviosa ahí contándome que se iba a casar. Y me dice, bueno, pastor, y ahí hablando, bueno, ahí tráeme ahí al que has casado. ¿Cómo así? ¿Cómo te estás casando? Tal vez lo casaste, ¿verdad? Solo que ella se va a casar con ese y yo le estaba hablando con Zeta. Y entonces me dice, pastor, mire, ay, yo dije, hijita, pero si, ¿sabe quién soy yo? Claro, hija, estás ahí en la danza, de que eras niña estaba ahí. Pastor, primera vez que estoy aquí hablando con usted más de tres minutos. Ay, hasta triste me sentí yo, hermano, dije, tengo que estar más cerca de los hermanos. Así que estoy ahí con Zala Cuna, voy a estar estando con todos. Sí, estuve iniciando con el discipulado. Venga conmigo aquí, compartimos algo que dejamos ahí en el tintero. Y algunos, muchas gracias, me enviaron algunos apuntes y yo también traté de desarrollarlo un poquitito más. En el libro de Mateo capítulo 2, en el verso, verso 9, hay un pasaje que todos conocemos. Si usted vino por primera vez, seguro que el pasaje ya lo ha visto. Hermano Germán, seguramente que no, yo vengo por primera vez. Ahí va a ver que ya lo, ya lo conocen. Habiendo oído el rey, Mateo 2, 9. Habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Verso, verso 10. ¿Se está leyendo conmigo? Sí, allá arriba está leyendo conmigo. Dice, al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría. Verso 11. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Usted sabe la historia. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, de incienso y de mirra. Que Dios añada bendición a su palabra. Fíjese que este pasaje es bien conocido. La Biblia, la gente me pregunta, pastor, los reyes magos. No, no eran reyes, eran solo magos. Eran, eran la palabra magos de oriente, era como sabios. Y aunque hemos enseñado un poquitito en esto, siempre esto hermano es tan apasionante. Lo estábamos leyendo con los disipuladores y luego le voy a decir por qué tiene que ver esto. Porque había gente como estos extranjeros. Mire la, la, la lección que dan estos hombres extranjeros. Que ellos llegan a Jerusalén guiados por una estrella. Si yo pudiera ponerle nombre a este mensaje, le pondría guiados por una estrella. Pero una estrella que lo hemos platicado en otros, en otras reuniones. Una estrella muy, muy rara. Siempre he considerado que estos magos, estos sabios de oriente eran de Babilonia. Porque en los días de Daniel, Daniel estuvo ahí, fue jefe de ellos. Dice Daniel 5, 11, les enseñó lo que él conocía de Dios. Con la sabiduría, la inteligencia que Dios le había dado a aquel hombre llamado Daniel. Y entonces hizo como un disipulado por años. Porque desfilaron hermano los reyes. Desfilaron, si no estoy mal, corríjame por ahí. Pero Belsasar o antes Nabucodonosor, Belsasar. Creo que hubo antes de ellos otro rey que no, no recuerdo por la historia lo menciona. Luego de los Babilonios vino el Ciro, el rey persa. Entonces hermano, Israel estuvo 70 años ahí. Y Daniel desde que llegaron, desde jovencito. Y los reyes pasaban y Daniel siempre estaba ahí. Y se reconocía su sabiduría, su inteligencia, su conocimiento. Y Daniel podía hermano tener conocimiento al ver el cosmos. Él conocía las señales del cosmos. Ahora, a donde quiero llevarlo es que les enseñaron que vendría un tiempo. Y ese tiempo no era para los días de Daniel. Porque estos hombres hermano, los magos no tenían los rollos de la escritura. Pero Daniel les había enseñado un estilo de búsqueda en Dios. Para los que vivieron por la mañana una vida devocional. Que le abría hermano la revelación, le abría sus ojos espirituales. Y entonces ellos hermano, sabían que una estrella iba a aparecer. Con el pasar de los años, no sé cuánto tiempo habrá de Daniel al nacimiento de Cristo. Pero ellos vieron la estrella en el oriente y dijeron esto es de lo que nos habló Daniel. Quiere decir que ha nacido ya el rey de los judíos. Quiere decir que el Mesías ha nacido y ellos se fueron. Pero note que es una estrella muy rara. Es una estrella que claro, nosotros oímos de las estrellas del firmamento. Pero una estrella, ponga usted por favor toda su mentalidad. Vaya, acompáñeme, tómese de la mano conmigo. Aquellos tiempos donde esta situación hermano estaba aconteciendo. Cuando uno mira una estrella que te pueda guiar. Es una estrella que camina. Es una estrella que no podía ser una estrella errante. Porque si no era una estrella fugaz. Solo pasaba rápidamente unos varios segundos para verla. Si no esta es una estrella que va a la velocidad hermano de un, de un camello. Tiene que detenerse en el desierto y la estrella se detenía. Y ellos se detenían, tomaban fuerza. No sé si durante el día se podía ver la estrella. Imaginémonos que si desayunaban y vamos. Hermano cuánto tiempo llevarían, no sé. No sé si el viaje era desde Babilonia o qué parte de Babilonia hasta, hasta llegar a Jerusalén. Pero note por favor que ellos seguían la estrella. Y cuando llegan hermano a allá. Ellos la estrella hermano se detiene en Jerusalén. Ahora para, solo para que no se me vaya a dormir. Piense a qué distancia en el del cielo tendría que estar esa estrella. Para que trazando una línea perpendicular pudieran decir esta es la casa donde está el verbo hecho carne. Esta, esta es la casa donde está el Dios que ha venido a tomar forma de hombre y estar en medio de nosotros. Si usted mira una estrella que se yo a tres kilómetros, a cinco kilómetros de aquí en su casa, yo en la iglesia y la miro para arriba. Según yo voy a decir aquí estoy yo abajito y usted le va a ver y va a decir yo también estoy abajo. Era una estrella que tenía que primero que caminaba raro a una distancia o a una velocidad de los animalitos, de los camellos que lo venían siguiendo. Segundo tenía que esperar. Es decir que la estrella llevaba control de que si venía cumpliendo su función. La estrella traía control si, si a los que guiaba los, los venía hermano llevándolos en un buen orden. Porque si la estrella fuera fugaz los mira un ratito y se va. Aquella estrella había cometido o había cumplido hermano su, su cometido. Y entonces cuando llega a qué distancia no sé yo pero la estrella dice que al verla se regocijaron. Y la estrella lanza una, una línea perpendicular dicen en esa casa está. Tocan la puerta la Virgen María llega hermano les abre dicen a bendita mujer de Dios. Queremos adorar el que ha nacido rey se postran adoran a Jesús. Diga conmigo adoran a Jesús todo el trabajo de la estrella fue conducirlos, guiarlos, ser un GPS, ser un GPS. Para, para llevarlos y guiarlos a la verdadera adoración. El kit de toda la vida hermano a ver cuántos tenemos a Cristo Jesús. Fíjese que así dijo Simeón cuando ya tuvo a Cristo Jesús y le revelaron que aquel niño era. Dijo sabes que padre ya me puedo morir por qué, porque ya conocí a Cristo. Le voy a decir algo nadie se puede ir de la tierra si no ha conocido a Cristo Jesús. Al venir a la tierra tienes que saber que Cristo Jesús ha venido y después de conocerlo ya no podemos ir hermano. Porque hermano Germán pero y si me voy sin haberlo conocido se perdió. No crea que se va a ir al cielo, se va a ir al infierno. Y usted sabe que yo soy poco para predicar eso yo prefiero predicar las buenas nuevas. Pero también hay malas nuevas verdad yo no, yo quiero darle las buenas nuevas. Esa es la tarea del evangelio y entonces la tarea de esa estrella hermano dice que los magos se regocijaron al verla. ¿Por qué se regocijaron? Porque los había conducido al lugar donde estaba hermano Cristo Jesús. Los había conducido y se cumplieron, la estrella cumplió su tarea de guiar a la gente hermano. Hermano para que pudieran ellos adorar hermano a Cristo Jesús. Y yo creo que necesitamos que esas estrellas hermano sigan saliendo. Porque la estrella donde quiero llevarlo hoy es ellos siguieron una estrella, se regocijaron al ver la estrella. Pero la estrella solo marcaba el lugar hermano de adoración. Entonces fíjense que cuando empiezo a ver esto, que esto me, como a mí me gusta hermano eso del cosmos y me meto a otras cosas. Pero, pero quiero circunscribirme a lo que el Señor habló a mi corazón. Estando con los discipuladores hace un, no sé, unas semanas. Venga conmigo al libro de Daniel capítulo 12 en el verso 3. Este Daniel era como el apocalipsis hermano del antiguo testamento. Hoy en la mañana vimos como Daniel en su vida devocional, ruegos, súplicas, ayunos, buscaba de Dios. Y de pronto, hermano, le revelan todo el, el, como van a hacer las cosas. Le dan el capítulo 11, el capítulo 12 que otro día estudiaremos. Pero en el capítulo 12 en el verso 3. Le ruego por favor que este verso lo vaya a leer conmigo porque es muy importante. Cuando lo tenga puede decir amén. Si el que está a la par suya no lo tiene, ayúdelo ahí mi hermano, tu Biblia aquí está el libro de Daniel. Si lo está buscando pues de apocalipsis no lo va a encontrar seguramente hermano. Ahora si ya tiene Daniel 12, 3 dice la escritura. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. Y los que enseñan justicia a la multitud serán como que. Como las estrellas por toda la eternidad. Entonces yo quiero llevarlo a esto porque esto me llamó la atención. Y hay que, hay que entenderlo bien porque si alguien empieza a oír el mensaje sin haber oído todo. Seguramente que nos va a señalar. Fíjese que yo he pensado cuando en Daniel capítulo 12. Es de los últimos capítulos ahí de Daniel. Cuando él está hablando. Pero cuando habla de estrellas. Dice hace una, una semejanza. Una simbología entre las estrellas. Y los hombres. Dice los que enseñan la justicia de Dios. Entonces serán como las estrellas. Ahora voy a, quiero ir despacito en esto. Porque es una relación de que entonces las estrellas son hombres. Y entonces quiere decir. Para llevarlo en el camino. Que quiero conducirlo esta, esta tarde. Es que nosotros tenemos que ser como la estrella. ¿Por qué pastor? Porque la estrella le enseña a la gente. Que quiere buscar de Dios. Que no se equivoque. Y que vaya. Y el punto, el objetivo de toda estrella. Es llevar a la gente a que aprenda. A que tenga la revelación. De quien es el niño Jesús. Y que una vez que lo haya visto. Se postre delante de él. Y le adore. Entonces mire, mire que cosa esta. Estando con los disipuladores. Dijimos hermanos que, que cosa esta. Porque los que enseñan la justicia. Entonces serán como, como las estrellas. Y entonces dije yo. Que privilegio para uno enseñar la escritura. Porque dice Dios me reveló algo. Dice Daniel. Que en el cielo los que enseñan justicia a la multitud. Son como las estrellas por toda la eternidad. ¿Sabe que dice la Biblia? Dice en la resurrección. Unos serán como el sol. Otros como la luna. Y otros como las estrellas. Y cada estrella tendrá una gloria diferente. Cuando me habla eso. Pablo en primera de Corintios capítulo 15. No es una simbología de que vamos a ser astros. No voy a decirle al hermano. O el hermano Júpiter. O el hermano Saturno. No, no, no. Tal vez se sentó atrás la hermana luna. O el hermano sol. No, no se trata de eso. Cuando se habla de astros. Se habla de posesión de luz. Y entonces dice. Unos tendrán tanta luz. Luz de Dios. Que serán como el sol. Que como brilla. Otros como la luna. Que derivado de la luz que nos dan. Somos como un espejo. Y lo reflejamos. Pero otros serán como las estrellas. ¿Sabe qué es esto? Es dependiendo de cuánta luz tengamos de Dios. Ahora. Cuánta luz permitimos recibir de parte de Dios. Y entonces. Quiere decir que los que enseñamos justicia. A la multitud. Somos como estrellas. Tengo que ir despacito hermano. Tengo que ir despacito. Entonces fíjese que. Ahora. Cómo se enseña la justicia. ¿Cuál será la justicia de Dios? La justicia de Dios es Cristo. Lo que hay que enseñarle a la gente es. ¿Saben qué? La justicia de Dios. Hermano es tremenda. Esa. Es una. Una justicia que la elevaron. Hermano a niveles. Tan altos. Porque la paga del pecado. Es muerte. El alma que pecare. Esa morirá. ¿Alguna vez usted y yo hemos pecado? ¿A cuánto nos alcanza el pecado todavía? Entonces la justicia de Dios. Es que el que. Hermano la paga el pecado. Es muerte. Entonces. ¿Quién se iba a salvar así? Nadie. Pero dijo. Nos vamos a enseñar la justicia de Dios. La paga del pecado. Es muerte. Diría mi abuela. Al pan, pan. Y al vino, vino. No hay vuelta de hoja. Entonces. Cuando enseñamos. Decimos. Hermano. Usted y yo estábamos perdidos. Íbamos rumbo al infierno. Ya nos tenían hasta nuestro lugar. En el infierno. Porque pecamos. La raza está caída. Entonces viene el hijo. Le dice. Padre. Sacrificio y holocausto. No quisiste. Padre. Prepáreme un cuerpo. ¿Qué tipo de cuerpo? ¿Hay un cuerpo humano? ¿Para qué? Para que yo vaya. Y vaya. Señora. A experimentar lo que sienten los humanos. Tome yo cuerpo humano. Quítame mis atributos divinos. Te los dejo ahí. Para experimentar. Lo que siente la raza humana. Poder estar. Señor. Apartado para ti. Señor. Llegar a una tremenda prueba. Conocer las tristezas. Conocer las sensaciones. Conocer lo que es una prueba. Una tentación. Saber lo que es llorar. Saber lo que es no tener. Lo que sí es tener. Tener hambre. Tener sed. Y sabes que padre. Yo me voy a guardar por este pueblo. Entonces padre. Yo me voy a guardar sin pecado hasta el final. Y cuando me haya guardado. Yo te voy a decir. Padre. Sabes que. Yo voy a pagar por ellos. Porque yo como no he pecado. Yo tengo derecho a irme de esta tierra. Sin ver muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo nunca pecó. ¿Cuántos decimos amén a eso? Yo le digo. Padre. Sabes que. Como yo no he pecado. Entonces yo me quiero ir al cielo. Pero. Pero sabes que. Mejor voy a agarrar el pecado. De todos ellos. Voy a agarrar. Padre. Hay gente que peca terriblemente. Padre. Tú no has visto a ese. A ese predicador. De una iglesia venecer. En San Pedro Sula. Ese es de lo peor padre. Pero a pesar de. De esa subarbita. A pesar de ese gran tamaño que tiene. A pesar de. De todo lo que él es. Hay algo ahí adentro de él. Que su nombre está inscrito. En el libro de la vida. Y quiero salvarlo. Entonces yo voy a dar. Mi vida por él. Mire, mire que cosa hermano. El Señor. Hermano. El verbo. Se hizo carne. Para salvarlo a usted. Entonces cuando fue a la cruz. Dijo. Yo no tengo pecado. Pero agarro el pecado suyo. El pecado. De cada uno de nosotros. Lo agarró. Mire lo que dice Cristo. Tú crees que ve tu pecado. Bien. Yo lo tomo. Que solo decirle. Si el Señor lo creo. Y entonces fue. Le dijo. Padre. Aquí tengo el pecado. De todos aquellos. Que crean en mí. Así que de ahora en adelante. Todos aquellos. Que crean en mí. Yo soy la justicia. De ellos. Porque toda. Mire. Toda la ira. Que había que descargar. El padre. En el pecado. Descárgala sobre mí. Yo tendría que ir al infierno. Yo voy a ir por ellos. Por eso Cristo Jesús. Bajó a las partes. Más bajas del infierno. Pagó por nosotros. Ahora usted tiene derecho. De llegar al cielo. Débole palmas fuertes. A nuestro Señor. Aleluya. 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 Debo un grito de júbilo. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Mano. Nos salvó. Esas son las buenas nuevas. Si tú no conoces de Cristo. Solo dile. Señor. Yo creo. Que gran amor el que has tenido. Aquí están mis pecados. Si. Yo te recibo. Entre mi corazón. Y asunto arreglado. Esa es la justicia. Esa es la justicia. Cristo es nuestra justicia. Débole palmas fuertes. A ese Señor maravilloso. Ahora. ¿Cuántos creemos eso hermano? Ahora le voy a decir algo. El que predique eso. Mire, mire que lindo. Dice. Y los que enseñan justicia. A la multitud. Serán como las estrellas. Por la eternidad. Por eso le digo. Que aquí tenemos que tener cuidado. Porque a veces. Me pongo por los suelos. Pero hoy. Hoy me voy a levantar. A qué iglesia usted va. Donde el pastor estrella. Dígale usted. Y van a decir. Cómo se han subido. Ustedes. Que se creen. Y mire que cosa. Ustedes se creen. Por ese su templo. Dígale usted. Por cuál templo. Por ese templo. Donde están. Ahora piense algo. Qué forma tiene el templo. Qué forma tiene el templo. ¿Por qué una estrella? Para hacer señal. En todo San Pedro Sula. En todo Honduras. En todo el mundo. De que nosotros decimos. Este lugar es para adorar. Al que está sentado. Y al cordero. A ellos sean toda la gloria. Somos señales hermano. Démosle palmas fuertes. A nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Hoy sí que a todos los que me tiraron. Hoy digo yo. Gracias Señor. ¿Por qué una estrella? Porque somos. Para los. Somos señal. Para que enseñarles a adorar a Jesús. Ay hermano. No creo. Que descanso hermano. Aleluya. Claro que sí. Gloria al Señor. Mire pues. Ahora. Cuando usted enseñe de Cristo. Cuando usted enseñe del sacrificio de la cruz. No son los discipuladores. Hermano. Todos llevamos ese mensaje de Cristo. Cuando lleve usted ese mensaje. Sepa. Que en el cielo. Según Daniel. Usted es una estrella. ¿Qué le parece? Usted está sentado. A la par de una estrella. Somos la iglesia de las estrellas. Somos la constelación de la. Hermano. De estrellas aquí. Aquí en San Pedro Sula. Y de qué cosa tan hermosa. Ahora. Si alguien. Nos. Nos está sintonizando hasta ahorita. Dirán. Uy. Ese pastor. Ahora me cae peor. Miren ahora que se cree. Ahora es la estrella Ponce. Sí. Pero no estamos hablando de estrellas de Hollywood. No estamos hablando. De que al final del culto. Usted salga. Hermano. ¿Y por qué camina así? Somos de las estrellas. Aparte la alfombra. Tiene algo de rojo. No, no, no. No es que. No es de fama humana esto. Es de estrella que tiene luz. La luz de Cristo. Usted sabe que. Es el GPS. De su familia. Usted tiene que decirle. Vengan, vengan. ¿A dónde? Adorar a Cristo Jesús. Este es el que ha crecido. Es que es niño. Un hijo. Hermano. Un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha dado. El principado bajo su hombro. Mire, su nombre es consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Entonces, cuando usted hace eso. Dice en el cielo. Qué tremenda estrella. Así que somos estrellas. ¿Qué le parece eso? Cuando estábamos con los disipuladores. Dije yo. Estoy predicando entre las estrellas. Usted que tuvo sueños. De estar en Hollywood. Esto es mejor que Hollywood. Este es el último nombre. Esto es calidad. Este es el reino de Dios. Este es la verdad. Este es el evangelio. La salvación. Esto es la eternidad. Hermano. Mire qué cosa. Estaba leyendo Filipenses 2.15. Y estaba leyendo una Biblia. Que es la Biblia latinoamericana. Y oiga que así dice. Filipenses 2.15. Pero la Biblia latinoamericana. Así no tendrán falta ni defecto. Y serán hijos de Dios sin reproche. En medio de una raza descarriada y pervertida. Oiga lo que dice Pablo. Ustedes son luz. En medio de ellos. Pero esta versión de hermano. Dice como las estrellas. En el universo. Lo que vio Daniel. Ahora lo ve aquí el apóstol Pablo. Entonces. Fíjese qué cosa. Porque entonces somos nosotros hermano. Estrellas. Tenemos luz. Lo que tenemos que hacer es. Guiar a la gente. A la verdadera adoración. Así que cuando llegue alguien. Que no quiere adorar a Jesús. Usted tiene que saber todo. Para cómo llevarlo. Usted y yo tenemos que ser estrellas. Y oiga. La gente se regocija con las estrellas. Y va a adorar a Jesús. Cuidado también con adorar estrellas. Porque la estrella es calidad. Pero la estrella solo conduce. Conduce a la adoración hermano. De Cristo Jesús. Y fíjese que. Entonces estaba. Estaba leyendo yo. Algunos pasajes. Que son importantes. Y por ejemplo. El Señor Jesucristo. Hermano. Mire yo le voy a decir algo. Ahora entienda usted mejor. Cuando dice. Vosotros sois la luz del mundo. Los astros. Tienen luz. Pero note usted. Que entonces las estrellas. Son. Son poseedoras de luz. Somos portadores. De la luz de Dios. Entonces. Al ver esto. Yo recuerdo. En esta. Venga conmigo a Mateo capítulo 5. Ahora lo entiendo mejor. 5.14. Venga conmigo. Busque el evangelio. Mateo. El primer libro. El nuevo testamento. Dice. Vosotros sois. La luz del mundo. Ahora oiga esto. Esto me va a hablar. Me va a hablar a mí. De ubicación. Una ciudad asentada. Sobre un monte. No puede ser escondida. Tampoco se enciende. Una lámpara. Una antorcha. Para ponerla. Debajo de un cajón. Está leyendo conmigo. El verso 15. Sino que. Se pone. Sobre. El candelero. Y así alumbra. A todos. Los que están. En la casa. Hermano. Este no es deseo. De su pastor. Nada más. Yo sé que usted es luz. Sé que usted es lámpara. Sé que usted es antorcha. Sé que usted es estrella. Ahora. Ah. Hermano. Es que yo quiero. Ahorita quiero que venga el retiro. Y encontrarme con mis amigos pastores. Germán. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va pastoreando? Yo solo pastoreo estrellas viejo. Solo estrellas pastoreo yo. No pastoreo otro tipo de gente. Solo estrellas pastoreo yo. Entonces Germán. Contame. Te fuiste a California. Allá cerca de Hollywood. No hombre. Mucho más lejos. Porque estamos en el reino de Dios. Y he entendido. Oiga. Hermano. Le voy a decir algo. No se me esconda. No sé. A usted le estoy hablando. Aunque ahorita se haga ahí. Como que no lo veo. Mire. Cuántas visitas. Uno no sabe. Pero. Pero vienen hermano. Visitas. Y como traen su Biblia. Y como traen su Biblia. Como que fueran uno de nosotros. Pero ellos son así como de la secreta hermano. Y sabe que me dicen pastor. Yo llego a su iglesia. Pero no me. Ya vi por donde pasan la cámara. Entonces yo me. Me pongo por allá. Para que no lleguen ahí la cámara. Cuando estamos en la iglesia pasada. Hermano. Llegaba un hermano. Casi se me sale de donde era. No decimos hermano. Era un TJ. Ahí averigua usted. Qué significa. Y entonces. Fíjese que él venía. Porque él decía. Yo solo voy a adorar al padre. Y yo Jesús no. Pero algo le tocaba a su corazón. Y dice que me empezaba a ver. Y decía. Eso es falso. Eso no sirve. Y apagaba el televisor. Señor. ¿Por qué le das radio? ¿Por qué le das televisión? ¿Por qué le das? Si están. Están ensayando. Lo que no es cierto. Y si va a costar. Y le venía a su corazón. A decirle. Él tiene razón. Jesús es Dios. Ve y búscame. Y él peleaba. ¿Sabe qué decía él? Este Germán. Me está lavando el coco. Así me dice. Así me contó él. Este Germán. Me está lavando el coco. Y entonces. Vino un culto. Y como allá. Te recuerdo. Está en el templo anterior. Habían unas columnas. Cuando cortamos una para. Y lo agrandamos un poquito. Y el bandido. Se sentaba detrás de la columna. Venía a la cámara. Y se pasaba para acá. Los hermanos de la cámara. Y se venía para acá. Hasta que un día. En la adoración hermano. Ya no. Ya no se dio cuenta. Y estaba. Padre yo te adoro. Padre yo te adoro. Y de pronto hermano. Él cuenta. Que de su espíritu. Hermano dijo. Jesús. Me han enseñado. Que no te adore. Pero yo siento. Que si te tengo que adorar. Cristo. Cristo. Ahí cayó rendido. La estrella. Funcionó. Ahora. ¿Quién fue la estrella. Que lo llevó ahí. Hermano. Aquí. Mire. Que estrella vio. Yo no sé. A la par. De quien se sentó. Pero él estaba sentado. Y dijo. Yo vengo a adorar al padre. Estos que saben. Aquí esto no hay que adorarlo. Y cuando estaba él. Solo a ti padre. Solo a ti. Jesús. Yo creo que tú también. Pero es que me enseñaron que no. Y entonces volteaba a ver. Y ahí estaba una estrella. Con la mano levantada. Volteaba a ver otro. Y ahí estaba. Había una estrella postrado. Ahí estaba usted. A la par de él. Adorando y bendiciendo. Y usted fue la estrella. Que lo condujo a él. A buscar. La adoración verdadera. Ahora. Yo quiero hablarle de. Porque. Él le dice aquí. Que una lámpara. No se pone debajo del cajón. Yo le diría. Una lámpara. No se pone detrás de la columna. Escondiéndose. Mire por ejemplo. Nicodemo. Nunca se aparecía. Hermano. En las. En los días. Viendo a Jesús. Dice que seguía. El Señor de lejos. Y en la noche. Cuando ya no había nadie. Fue a buscarlo. Y el Señor abrió. Sí. Señor. Soy Nicodemo. Sí. Te conozco. Tú eres el maestro. ¿Verdad? Sí. Yo soy el maestro. Y cuéntame. ¿Por qué vienes en la noche? Es que de día no puedo. No. Tienes vergüenza. Porque te enseñaron. Que yo no soy. Y tú sabes. Que yo sí soy. Mire. Mire el Señor. Y de una vez. Te digo. Nico. El que no naciera de nuevo. No verá el reino de Dios. Y le dijo. Entonces Señor. Me tengo que meter al vientre. Mi mamá. Ay Dios. Nico. Y tú eres el que le enseña a Israel. Tú le enseñas. El idioma. Y no te saben las vocales. Así que si no naces de nuevo. No verás el reino de Dios. Hermano. Ahí reconoció Nicodemo. Era más difícil para ellos. Hermano. Que un subpaisano fuera el verbo. Es difícil. Ahora. Cuando yo veo esto. Dice que la. Hermano. Las estrellas. Que la lámpara. Para las antorchas. Los que somos luz. A ver cuántos somos luz de Cristo. Sabe que. Se ponen sobre. El candelero. Ahora. Para mí es importante. Porque mi Biblia. Me enseña a mí. Que el candelero. Si no estoy mal. Creo que. Sopórtame usted. Pero creo que Apocalipsis 1.20. Fíjese que. En Apocalipsis 1.20. Dice ahí la escritura. Que Juan tuvo visiones. Y vi candeleros. Y vi esto y el otro. Y la Biblia dice. ¿Sabes qué? Le dice. Los candeleros. Que viste. Son las iglesias. De una vez. Ahí está ya. Hermano. Listo. Dice. Apocalipsis. Es revelación. El candelero. Es la iglesia. Punto. Entonces yo recuerdo. Cuando el Señor. Hermano. Si eso está escrito. Ahí toda la vida. Lo lindo. Es cuando usted lo puede ver. Y que Dios. Se lo está mostrando. El candelero. Es la iglesia. Entonces. Uno. Como ya. Yo ya vi el final. Me tengo que ir al principio. ¿Sabes qué? No me daría tiempo. Pero hay que ir. Ahí al principio. ¿Cómo hicieron el candelero? A uno va. De oro puro. Miren el material. Divino. Y lo hicieron. Eso no le va a gustar. A martillazos. Va. Va. A puro martillazo. Mire. Y dice que el martillo. La Biblia. Es que la Biblia. Hermano. Todo lo tiene. Mire. Para entender la Biblia. No hay que ir a otro lugar. Ahí mismo está todo. Dice. Mi palabra es como martillo. Que golpea. Entonces. Uno se quiere ir para un lado. Y. Un martillazo por aquí. Mire. Mire los clavos. Llega Juan. Juan hermano. El teólogo. Mire. Se lo llevan al cielo vivo. Entra. Sube acá. Y cuando llega al cielo. Ve un ángel. Hermano. Y que cree que hace. Cuando ve al ángel. Se recuerda lo que hace. Era tan hermoso. El ángel. Que se postra. Y lo empieza a adorar. Y el ángel. Le dice. Levantate. No hagas clavos. Aquí en el cielo. Solo a Dios. Se adora. Pero es que te veo tan hermoso. No. Tú y yo somos consiervos. Solo que tú. Eres ministro. Allá abajo. Y yo soy ministro. Aquí arriba. Tú abajo. Yo arriba. Solo hay que adorar. Al que está sentado. Y al cordero. A él. Sea la gloria. A él. Hay que darle. A él. Sobre él. Póstrate. Por eso. Le digo yo hermano. Mire. Cuando yo miraba el candelero. El candelero. Es una sola pieza. Ahora. A la carga. El candelero. ¿Qué es? La iglesia. Es una sola pieza. ¿Qué me habla eso? Unidad. Y que las. Las antorchas. Las lámparas. Se ponen sobre. El candelero. Esto no es para usted. Porque está aquí en la iglesia. Es una lámpara. Del candelero de Benecer. Pero déjeme. Diga conmigo. Esto no es para mí. Esto es para los que están en su casa. Hermano. Yo lo sigo por la televisión. Hermano. Me simpatizan. Sus prédicas. Mire. Yo no tengo religión. Pero simpatizo. La manera. Que ustedes lo ven. Esos son antorchas. Esos son lámparas. Y dice. Que la colocación. La ubicación. De cada uno. De aquellos. Que tenemos luz. Es en el candelero. ¿Qué es el candelero? La iglesia. ¿Y sabe qué es el candelero? El candelero. Tenía cal. Y flor. Y fruto. Eso es. Desarrollo. La única manera. De desarrollarse. En el evangelio. Es estando. Integrado. En el candelero. ¿Estás en el candelero? Pregúntale. Que está la par suya. ¿Estás integrado en el candelero? No hermano. Soy visita. Hoy te puedes integrar. No hermano. No he recibido a Cristo. Yo te predico la justicia. Yo soy. Mira. Yo estaba igual que tú. No sabía. Pero me vino la luz. Ahora soy portador de luz. Ahora entendí. Soy estrella. Ahora entendí. Que mi ubicación. Es en la iglesia. Ahora entendí. Que juntos todos. Vamos a alumbrar al mundo. Para decirle. Que Cristo. Jesús es el Señor. Hermano. Una sola lámpara. No va a lograr nada. A mí me habló Dios. Que yo en mi casa. Dios y yo. Mayoría absoluta. Pues a mí me enseña el Señor. Que el que es lámpara. Antorcha. Estrella. Tiene que ubicarse. Sobre el candelero. Dice que ponían las lámparas. Y todas. Para adelante. Que lindo. ¿Sabe qué es eso? Todos en la misma visión. Hermano. Una iglesia así. Hermano. Una iglesia así. Olvídese. No la detiene nadie. Pero cuando. Una luz dice. Voy para allá. Otra voy para acá. Hermano. Coinonía. No. Yo me quedo en mi casa. En ayuno. Eh. Eh. Lámpara. Hay que. Ubicarte bien. Para que estés con la misma luz. Me soporta un poquito. Retiro. Del 11 al 16. Ah yo me voy a ir de. De vacaciones ahí. No hombre. Vas a vacaciones. 17, 18 y 19. 20. Venga el 21 tarde. Si quiere. Pero decimos retiro. Todas las luces para el retiro. Decimos ayuno. Todas las luces para el ayuno. Decimos hermano. Busca. Todos en la búsqueda. Decimos para adelante. Todo para adelante. Oiga esto. Acaso no dijimos. Hermanos. No tenemos. Pero lo creemos. Que vamos a hacer un templo. Para el Señor. Y todos dijimos. Amén. Amén. No sé cómo. Aquí está lo mío. Y Dios lo multiplicó. Y hoy estamos sentados. En lo que creímos. Hermano. A qué se dio. Hace unos 8, 9 años. ¿Por qué? Porque las luces. Se deben de poner. En el candelero. Fíjese que. Hablaba con los hermanos. Que vinieron ahí de México. A visitarnos. Yo les decía. Mire todos somos lámparas. Pero claro. En la Biblia. Menciona que al que Dios levanta. Por ejemplo. Al que. Por ejemplo. David. Era la lámpara de Israel. Era el que Dios. Había levantado como lámpara. Si usted quiere. Y entonces dice. Que Elí. El sumo sacerdote. Dice. Antes que se apagara. La lámpara. ¿Sabe cómo se notaba? Ya no había profecía. No había palabra revelada. No había vivamiento. Se había perdido la devoción. El conocimiento. De don Cebollón. Elí. Estaba solo aquí en la cabeza. Ya. ¿Sabe qué hermano? Cambió su trono. Por una mecedora. Si algún día hermano. Usted me ve allá en la iglesia. Ya. Sentado en una mecedora. Pase adelante hermano. Pase adelante hermano. Me estoy apagando. Me apagué. ¿Sabe qué? Vayan al culto. Vayan a adorar. Yo nunca adoro. Mire que me la pusieron. Cuesta arriba. Yo no me di cuenta. Porque hicimos la. La coinonía. Y a mí. Me dijo el doctor. Cuídese del sol. Y dije yo. Sí hermanos. Coinonía. Coinonía. Señor. ¿Y cómo voy a ir yo? A la coinonía. Y peor con este sol. Que está pegando hermano. Que mire que hoy. Me vi en el espejo. Puro tomate. Dije yo Dios santo. La pastora. Tiene todo colorado. Aquí hermano. Y usted también. Eso. Voy a. Voy a. A decirle algo. Eso nos quiere decir. Que tenemos cosas que mejorar. Eso implica. Que ahora que vi. Que había un trencito. Ahí dije yo. Hermano. Hay que comprar unos carritos. Aunque mire. Como que no nos gustaron. Mucho las motos. Porque nunca las usamos. Solo una vía. O tal vez no nos servía. Pero unos carritos de golf. Para qué. Para que si una hermana. Hermano. Tal vez. Ya tiene sus años. Y le tocó parquearse. Hasta allá. Por la cancha de fútbol. Cuando llegue aquí. A la iglesia. Ya. Ya. Pero qué crees. Si hubieran unos carritos. De golf. Que dijeran. Aquí venía. Traerlo. Suba a su hermana. Y vamos llegando para allá. Ahora. Miren qué cosa. A ver. Si no me meto en líos. Yo ya sé. Que si le digo. Hermanos. El que quiera. Ofrendar para eso. Y cuando lo tengamos. Los compramos. Yo sé que no me resulta así. Yo sé que el hermano. Compré 10 carritos. Gloria a Dios. Aleluya. Sí. Hay que pagarlos ahora. Es la manera. Que sirve hermanos. Si no. No hay manera. Bueno. Voy a. Voy a. Voy a. Sabe que otra cosa. Los que venimos. Qué tal de calorcito. Sabe que. Cuando uno va a unos juegos. Allá en Estados Unidos. En el verano. Ponen unos. Unos como aspersores. Como de. De rocío. Y cuando uno está haciendo líneas. Donde hay sol. Los ponen y. Y ayer que yo venía hermano. Y sentí ese fuego encima. Llegó un hermano. Y me dice. Pastor. Traje un paraguas. Bendito Dios del cielo. Le dije yo. No está lloviendo. Pero está lloviendo rayos. Bueno. Todo lo que le estoy contando es. Porque imagínense. Hay que estar en la coinonía. Amén. Aleluya. Y yo no hubiera venido. Entonces. Entonces. Todo para allá. Y yo para el otro lado. La fuerza de la luz. Hermano. La fuerza de las estrellas. Es todos para un solo lugar. Si no nos apagamos. ¿Se recuerda usted. De algún portador de luz. Hermoso. Bello. ¿Eh? Es que usted es un teólogo ya. Hombre. Qué lindo. Luzbel. Hermano. Ha de haber sido. Siempre imaginado. Un espectáculo. Cuando Luzbel. Enviado de Dios. Le decía. Luzbel. Ve a qué. A constelación. Y lleva el mensaje. Lleva las buenas nuevas. Iba a enseñar. Hermano. Una estrella. Hermosa. Cuando bajaba. Decía. Qué gloria. Qué mensaje. Qué enseñanza. Qué sabiduría. Dice que su ropa. Era hermano. Sacerdotal. Era. Era un. Una creación. Sacerdotal. Querubínica. Bajaba a él. Hermano. Perdóneme. Era como un show de luces. Ya sé. Que usted me va a preguntar. ¿En dónde está eso? Pues en esta cabezota está. Me imagino hermano. Que él bajaba. Era portador de luz. Y cuando llegaba. Hermano. Alabanza. Porque él. Traía. Incorporada. La alabanza. Los tamboriles. Bajaba con música. Hermano. Ha de haber sido un espectáculo. Y. ¿Sabe qué? Le empezaron a decir. Que tremendo. Porque hoy. Ese es un riesgo. Usted va a salir. Hermano. Va a llegar a su casa. Y ese caminadito. Soy la estrella. Gloria a Dios. Va a llegar. Mañana al trabajo. Ey. Vino la estrella. Sí, sí, sí. Solo recuérdese algo. Que la luz. Que usted tiene. No es suya. Que la luz que yo tengo. No es mía. Que la luz que nos viene. Es de Cristo Jesús. Que ahora está aquí adentro. Y ha encendido una lámpara. Por eso dice. Hermano. No apagues el espíritu. Esa luz que usted tiene. No es suya. Hermano. Como canta. Eh, eh, eh. Pero la voz me la dio Dios. No es mía. Hermano. Pero cuando usted profetiza. Los cimientos de la iglesia. Se mueven. La profecía me la da Dios. Hermano. Hermano. Germán. Pero eh, eh, eh. Cuidado. Porque cuando los ve. Le empezaron a decir. Que luz. Que sabiduría. Que conocimiento. Tú seas. La perfección. Hermano. Ya cuando se iba. Ya iba. Hermano. Caminando. Llegaba al cielo. Hermano. Haciendo sus trotes. ¿Sabe qué? Tanta adulación. Y creyó que la luz era propia. Y cuando pensó que la luz era propia. Dijo. Dios dice esto. Pero yo digo otra cosa. Dios dijo que no tocaran ese árbol. Yo digo. ¿Saben qué? Tiene miedo. Dios. Que ustedes. Lleguen al conocimiento que él tiene. Hay que comer de eso. Cómase. Cómanselo. Eh. Y después de ser portador de luz. Es una estrella divina. Heilel. Luzbel. Lucifer. Esa es luz. ¿En qué se convirtió? Se convirtió en diablo. Hermano. Pónganme cuidado en esto. Ya lo he dicho alguna vez. Pónganse cinturón de seguridad. Porque se puede. Se puede mover ahorita la cosa. Ahí hermano. Quiere decir que uno puede tener mucha luz. Conocimiento. Sabiduría. Una profecía. Es una enseñanza. Una prédica. Unos pasos de danza. Hermano. Que salta. Te dan los tres mortales. Y caes todavía hermano. No ha visto. Tara. 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 Y se echan un salto. Y tocan el piso. Y van para arriba. No sé qué día que nos agarró la unción. Me bajé con ellos. Y tara. Tara. Y crack. Y cuando iba a levantar. Tara. Hermano. Ya está difícil. Pero cuando viene esa gloria. ¿Sabe qué? Mire. Hay que disfrutarla. Hay que gozarla. Pero solo somos mayordomos de la luz. Que viene de arriba. Todo lo bueno que tengamos. Toda buena dádiva. Y don perfecto. Proviene del Dios del cielo. Ahora. Cuando ya pensamos. Hermano. ¿A qué se ve el crecimiento? Todavía tiene duda. Que esta boca. Sacó unos mensajes tremendos. Hermano. ¿Por qué viene mucha gente? Porque los días. La alabanza hermano. Hasta los ángeles. Vienen a vernos. Hermano. ¿Por qué viene música? ¿Por qué viene gente? ¿Por qué viene todo? Porque los de la danza. No los ve. Hermanos. Saltan. Como que tuvieran resortes. Nos estamos volviendo diablos. Se nos fue la risa ahorita. Porque primero empezamos con la estrella. Ponce. ¿Qué tal el diablo Ponce? Hermano. Todo esto. Todo esto que usted mira aquí. ¿Sabe qué es? Mire. Sudor de nuestra frente. Ahí sí que llámame por teléfono y dime. Aló. Sí. ¿Dónde hablo? ¿Dónde hablo? Con el que se le subió. La luz es hermosa. Disfrútala. Úsala. Pero no es tuya. Dios te va a dar unas luces. Hermano. En tu empresa. En tu familia. En el ministerio. Nos va a dar unas luces. Hermosas. Porque somos las estrellas de Dios. Porque somos lo que se llama la justicia. Porque somos el GPS. Que decimos hay que adorar a Jesús. Mire. Viene saludría. Viene inteligencia. Pero. Pero cuidado. Cuando queremos saber más que Dios. Ahí es donde nos volvemos diablos. Hermano. Entonces se imagina. Que alguien de la danza. Diga. A mí Dios me enseñó estos pasos. Dos Shakirazos. Ay mi hermanita. Si era la estrellita. Ahora eres la diablita. ¿No ha visto usted en la Biblia? Herodías. Hay un hermano como que ve una foto ahí. Y peor si voy a salir yo así. Herodías. Danzó o no. Pero danzó de tal manera. Que no elijo. Pídeme lo que quieras. Chava. La cabeza de Juan. ¿Cómo es posible que un don. Que Dios nos dio una luz. Está hablando de estrellas. Una luz que Dios nos dio. Hermano. Nos echa a perder. Mire. El libro de Amos. Solo se lo voy a leer. Amos 5.26. Este profeta dice. En cambio. Llevaban en hombros. En el desierto. Dice. Es el contexto. La imagen de Sucut. El Dios. Que llama. Que llaman rey. Y cargaban la imagen del Dios. Quilum. Que tenía. La forma. De estrella. ¿Sabe qué? Lo que yo le decía. Convirtieron. La estrella. En un ídolo. Hablamos con uno de los hermanos. Ancianos. Con los que trabajamos ahí. La planeación estratégica. Y me dice. Pastor. Le estuve leyendo aquí y allá. Cómo medir la madurez. De una iglesia. Ay. Pásame tus apuntes. Quiero leerlos. Quiero. Quiero aprender. Hermano. Yo le voy a decir algo. Todos los que me escriben. Y me pasan sus remas. Yo estoy aprendiendo. Todo lo que me pasan. No va a pensar. No hermano. No recibo. Yo solo recibo de Dios. Si usted lusa. Dios. Usted le da sus luzazos. Pastor. Yo soy nuevo. Pues aunque sea sus fosforazos. Pastor. Yo soy viejo. Aunque sea llamada tuza. Pero algo dio. Ya cuando digo viejo. Ya tengo que decir. Mi compañero. Cuando. Cuando yo estaba leyendo esto. Hermano. Y miraba. Miraba. Esas. Esas luces. Esos. Estas cosas que hay aquí. Decía yo. Que cosa que. Que se pueda terminar. Hermano. Un avivamiento. Porque la estrella. Los magos la vieron. Se regocijaron. Y fueron a adorar a Jesús. No dice que adoraron la estrella. Pero estos. Ya estaban adorando la estrella. Como. Mido yo la madurez. De la iglesia. Sabe cuando la veo. Cuando no estoy en casa. Ahí la puedo ver. Aquí veo los. Los clavos que hay. Pastor. Esta hermana está en tal lugar. Se llama. Que se yo. Filomenas o los clavos. Y fíjese pastor. Que esta le debe aquí. Le debe ya. Y ahora danza. Hace y nadie le dice nada. Yo me entero los clavos. Pastor. Este aquí. Y después se va para allá. Le mando la foto. Hermano. Gracias. Que bueno. Para. Para no permitir. Todas esas corrupciones. Está bueno que me escriban. Y me digan todo. Entonces. Yo puedo medir. Su madurez. Así. O si no hermano. Aquí. Aleluya. Aleluya. Y temblando. Y vibrando. Y tienen tres chavos. Uno. Con el que se van a casar. Dentro de seis meses. Otro. En otra iglesia. Que están viendo. Si le entran o no. Y el tercero. Allá en el pueblo. Lo dejaron. Esperando hermano. Como virgen de pueblo. Allá lo dejaron. Esperando. Y aquí. Yo me la. Oiga. Yo me la sé. Porque aquí vivo. Aquí estoy. Pero como mido. La madurez afuera. Hermano. Yo estaba. Operado. El viernes. Y era. Yo me había operado. El miércoles. A jueves. A viernes. Y todavía me molestaba. Pero en la noche. Como estábamos. Dos horas allá. Hermano. De diferencia. Entonces. Me metí a la. A la página. Yo a la iglesia. Para ver. Porque se imagina. Solo venir. Cuando el hermano. Germán está. Entonces yo. Yo soy la estrella. Pero de qué. Que te digo hermano. Usted se regocija conmigo. Porque yo. Yo soy una estrella. Usted se regocija conmigo. Yo me regocijo con usted. Pero. Usted se regocija conmigo. Si yo. Le enseño. A adorar a Jesús. Pero si yo pido adoración. Reprenda. Ya me convertí en diablo. Entonces. Como mido yo la madurez. Se imagina. Quien dirige hoy. Ay hoy dirige aquel. Ay no ese me aburre. Mejor ni le digo lo que pensé. Padre limpia mi mente. Estoy predicando. Porque yo dije. Ese va a decir. Ay yo no. Yo no voy. Porque se me aburre. Él iba a decir. Pues no se aburra. Siga haciendo otra. Pero mejor ya no lo dije. Bueno. Hoy quien predica. Tal y tal. Ay yo no voy a. Ay cuidado. Porque estás poniendo los ojos. En la estrella. Y la estrella. Te tiene que servir. Para guiarte a la adoración. Hermano que Dios me diga. Los hermanos de alabanza. Saben como son ustedes. Hermanos de alabanza. Son como el vagón del tren. Que va adelante. Ustedes van siguiendo a Jesús. Entonces todos nos enganchamos hermano. Y claro que no es. Ta, 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 no, no, no. Pero nos enganchamos. Donde ustedes nos lleven. Ahí vamos a ir. Si ustedes nos conducen. Ahora. Que esperamos. Mire. Y la. Y como está la alabanza aquí. Solo estrellas. Por qué. Porque nos conducen a la adoración. Del Rey de Reyes. Y del Señor de señores. Son las estrellas. Déjame la palma fuerte a nuestro Señor. Aleluya. Así que si usted vino. Oye hermano Germán. Oye usted es una estrella. Hoy va a llegar a su casa. Con la ceja levantada hermano. ¿Qué pasó? I am a star. Cuando yo vi esto. Dije Señor. Que cosa más linda. Fíjese que. Quiere. Estaba leyendo yo. Este trabajo de estrella. Porque dice que. En la eternidad. Seremos como estrellas. Pero por. Por el grado de luz. Que agarremos. Y estaba viendo yo. Filipenses 3. 20. Y le voy a leer. La versión. Pechita. La versión. Aramea. Nuestra Biblia. Dice que nuestra ciudadanía. Está en el cielo. Donde también esperamos. La venida. Nuestro Señor. Pero Filipenses 3. 20. En la versión. Pechita. Este texto. Está terrible. Para los araganes. Pero como aquí no hay. Mire como dice. Filipenses 3. 20. En la pesita. No la ha sacado. Allá en la pantalla. Dice. Pero. Nuestro trabajo. Es conforme al cielo. La versión. Hermano. Otra versión. Que estaba leyendo. Dice. Pero nuestro trabajo. Está en el cielo. Donde nos esperamos. A Cristo. Jesús. Nuestro Señor. Se imagina. La Aragán. Viendo Cristo. Ven y cuando mira. Al cielo. Vamos a seguir trabajando. Ay Dios mío. Algunos piensan. Que en el cielo. Vamos a estar. Como de vagos. Todo el rato. Ay que estamos hermanos. Descansando. Cuando se durmió. Hace 10 mil años. Hermano. No. Le cuento. Cuántos somos. Estrellas de Dios. Nuestro trabajo. Está en el cielo. Sabe que estaba leyendo. Uno de los salmos. No recuerdo el salmo. No sé. Le voy a. Le voy a fallar en el salmo. Pero el salmo dice. Que van a haber. Creaciones. Dice. Creaciones. Por venir. Dios va a seguir creando. Ahora. Déjeme. Déjeme. Ahondar en esto. Déjeme ser osado. Atrevido. Pasándome en Filipenses 3.20. De esa versión. Quiere decir. Que si vienen. Otras creaciones. Alguien les tiene que dar. Las buenas nuevas. Ustedes van a llamar. A las estrellas. Estrellas de vencer. Aleluya. Quiero que vayas. A aquella creación. Y que le cuentes. Las buenas nuevas. Que le enseñes. La justicia. Que los guíes. A la adoración. Y usted le va a decir. Gracias Señor. Aquel domingo. Terminando marzo. Yo me puse firme. Y entendí. Que yo era estrella. Que tenía que guiar. Que tenía que. Enseñar. Y que tu luz. Señor. Me iba a llenar. De bendición. En cada uno. De los pasos. Que mi vida da. Aquí los están preparando. Hermano. A donde estaremos. Guillando a la gente. Cuando la gente. Te ve. Te dice. Ah yo quisiera ser. Como usted. Pero fíjese. Que no puedo. Eso sería lindo. Te le dicen. No. Si. Si lo que. Es que usted. Como puede. No soy yo. Es el Señor en mí. Ahí empieza. El mensaje hermoso. No. Si yo soy más débil. Que usted. Pero usted. Como pudo. Es que mire. Yo lo que hice. Fue que me rendí. Abrí mi corazón. Y vino la luz de Cristo. Y eso es lo que yo llevo adentro. Pero esa luz que yo tengo. Usted también la puede tener. Ay no me diga. Que hago. Si eres sus ojos. Repita conmigo. Cuando lo siente. Usted ya está llevándolo ahí. Lo llevó a la adoración de Jesús. El cielo va a decir. Sí. Allá están las estrellas. Ellos saben. Saben guiar. Saben conducir. Saben evangelizar. Saben. Hermano. Tener la luz mía. Allá adentro. Si la gente dice. Para ser cristiano como usted. Mejor ni voy a la iglesia. Está apagado. Es una estrella hermano. Que se está apagando. No está naciendo. Sino se está muriendo hermano. Pregúntale que está la par suya. Que dicen en tu vecindario de ti. Ay mejor ni me pregunten eso. Por favor. Seremos gente que conduce. A la adoración de Jesús. Es que queremos adorar. Mire, mire. Adorar solo a Jesús. Todo respeto. Adorar solo. Solo al Señor hermano. Pero fíjese que aquel me hizo milagro. No se los hace. Él es el Señor. Hay que llevar. Conducir. Mire. El libro de jueces. En la versión 60. Ahora le entiendo. Un poquitito más. La Biblia dice. Que todo lo que. Aconteció en el Antiguo Testamento. Es como sombra y figura. Para nosotros. Que estamos viviendo. Este tiempo hermoso. Y en jueces 5.20. La versión 60. Dice. Desde los cielos. Pelearon. Que dice. Las estrellas. Ah. Desde sus órbitas. Pelearon. Contra Císara. Ahora. Yo no quiero. Irme por otro lado. Porque habría mucho que hablar. Desde los cielos. Porque de los cielos. Porque Efesios dice. Que nosotros. Ya. 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 Eso ya pasó. Es pasado. Ya nos han bendecido. Con toda bendición. ¿En dónde? En lugares celestiales. Ahora. Ahí están nuestras bendiciones. ¿Cuántos decimos amén? Pero dice. Que ya nos vieron sentados. En lugares celestiales. Ya está. Ya sabemos. Ahí está. Hermano. Usted tiene un trono. Allá en el cielo. Ya. En lugares celestiales. Pero también la Biblia dice. Que nuestra lucha. No es contra carne y sangre. Solamente. Sino contra principados. Potestades. Gobernadores. Y huestes de iniquidad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Allá está la bendición. Pero ahí también está el conflicto. Así como Josué. Ahí está la bendición. Pero ve y pelea. Esfuérzate. Y sé valiente. Cuando yo veo esto. Dice que las estrellas. Están en sus órbitas. ¿Sabe qué? La ley de la gravedad. No les permite salirse. De la zona. Donde deben de estar. Hermano. Hasta acá. Hasta como un gastrólogo. Me estoy sintiendo ahorita. La ley de la gravedad. De 9.8 metros. Sobre segundos. Al cuadrado. ¿Qué le parece? Pero dicho. El buen catracho. Es. Las estrellas. No se meten. Donde hermano. Donde no lo llaman. Mi abuela diría. Las estrellas. No se meten. En lo que no les importa. Mejor se lo digo. Así bonito. Como estamos. ¿Verdad? Las estrellas. Giran en sus órbitas. Usted no ve. Que Neptuno. No diga. Me salgo de aquí. Y me voy a ver. Que está haciendo Marte. Voy a ver. Como está. Mercurio. Plutón. No, no, no. Sus órbitas. ¿Sabe qué? Tiene su lugar. Hermano. De. Movimiento. Tiene su área. De trabajo. Tú como estrella. Tienes tu área. De trabajo. Tú estás girando. Alrededor. ¿Sabe qué? También es eso. Sujeción. ¿Sabe qué es eso? Es tener los momentos. En Dios. Hermano. Es que. Es que nosotros. Como iglesia. Funcionamos. Como estrellas. Pero cuando una estrella. Hermano. La estrella no puede. Si la estrella. No está en su órbita. ¿Qué pasa? ¿Tiene luz o no? Sí. Pero. Se va para allá. Y cuando cae. Hay que ver. Si somos estrellas. O somos estrellados. Porque entonces. Cuando yo veo. Las órbitas. Veo. Hermano. Qué lindo es. ¿Verdad? Usted es el anciano. Del equipo X. De los X-Men. Entonces. Usted tiene que estar. En la X. ¿Cómo están los de la X? Hay algún enfermo. En la X. El que no vino. No le pongo X. Lo que le pongo. Que vino. Lo voy a visitar. A ver cómo está. Pastorear. En mi órbita. En mi órbita. Pero a veces. Estamos en nuestra órbita. Es que. Es que. Alguien le tengo que decir algo. Pero. Sopórteme. Sopórteme. Usted es estrella. Sopórteme. Es estrella. Sopórteme. Si yo estoy. ¿En dónde? ¿En qué equipo? Estoy en el servicio. Estoy en servidores. Esa es mi órbita. ¿Por qué tengo que estar hablando de. Y eso de alabanza. ¿Y por qué? Usted. ¿Qué es en su órbita? Ah. ¿Y usted de alabanza? ¿Qué araganotes esos servidores? Eh. Usted. Usted canta y alabe. Si todos estamos en la órbita. ¿Ha visto usted cómo se mueve hermano? La constelación. Hermoso. El sol. La tierra. Y todos se mueven. Y nadie se golpea. Pero si uno se sale de su órbita. ¿Qué pasó hermano? ¿Qué pasó? Como aquellos que se encontraron. Y le fue a tocar el vidrio. Que yo le cuento. Y él le fue a tocar el vidrio. El otro iba en una moto. Imagínese hermano. Una de otra tierra. Y el otro le abre la ventana. Y en lugar de decirle algo. Le jala el casco y lo mete. Y cuando el otro le levanta el casco. Y le va a dar. Ay hermano. Ay si dios. Gloria a Dios. Y imagínese. Quedó platicando el tráfico atrás. Aquel con el casco aquí. Con la bocota del otro aquí. Y que le iba a pegar. Ay hermano. Perdone. Usted. Usted fue el que dirige los cultos. Y míreme la mano. Ah no. Yo creo que sí hermano. Es que sabe qué. Lo jalé para decirle. Alguien está aquí. Y yo sé que es Cristo. Él mire las estrellas. César. Que nadie te saque de tu órbita. Que nadie te saque de tu orden. Mira. En unos minutitos vamos a salir. No se va a salir de su órbita. Cuando el día de adelante no pase. No se va a salir de su órbita. Sabe qué es eso. Sujeción. Sabe qué es eso. Cuántos somos estrellas de Dios. Eso es dominio propio. La estrella sabe dónde. Sabe el momento. No colisiona. Ahora. Ay Dios mío. Mire que se me está acabando el tiempo. Dios santo. Pero le voy a decir esto. Voy a terminar. Apocalipsis 12.4. Hubo un problema en el cielo. Terrible hermano. Terrible. Hubo un problema. Y el problema en el cielo. Está en el cosmos. Y nos habla. Y dice que Satanás. Que el Señor lo reprenda hermano. Dice que con su cola. 12.4. Con su cola. Arrastra la tercera parte. De las estrellas. Hermano de. Del cielo. Y las arrojó sobre la tierra. Quién nos puede sacar de nuestra órbita. Hermano dice que Satanás. Con su cola. Arrastró la tercera parte. De las estrellas. Claro que. Ahí son ángeles. Como usted quiera. Lo que quiero decirle es. Que lo que. Desde el ángulo. Que lo estamos viendo. Hay un peligro. Hay un peligro. Mi querido hermano estrella. Te puedes estrellar. Porque Satanás. Que el Señor lo reprenda. Con su cola. Arrastra. Entonces cuando uno lee. Que es la cola. Creo que. En el libro de Isaías. Lo dice. Y dice. La cola. Es. El profeta. Que enseña. Mentiras. No dice un falso. Dice un profeta. Que se salió de su órbita. Porque ahora. La hace de maestro. Entonces empieza a enseñar. El profeta. Y se puso a enseñar. Lo que tal vez. Ni entiende. Le voy a decir algo. La profecía. No le enseña un profeta. La profecía. La enseña un maestro. Pero hay un peligro. Usted que es estrella. Que alguien venga. Dándole profecías. Así dice. Mire. Mire. Lo que he visto yo. Un ministerio. Creciente. Hermoso. Bello hermano. Y él. Con su padre espiritual. Y llegó. Uno de estos. Y llegó la. Llegó una cola. Y le dijo. Así es el señor. Siervo. Ha llegado el tiempo. Tú ya has crecido. Deja tu padre. Y camina. Con tus propias botas. Has crecido. Yo no dudo. Hermano. Que un hijo crezca. No dudo. Hasta le empieza a ver. Uno que le sale barba. Al niño. Ya creció. Pero. Dejará de ser hijo. Por eso. Sí. Bueno. El papá. El papá. Va a ser su papá. Aunque sea pequeño. Yo no puedo decir eso. Porque mi papá. Siempre fue grande hermano. Yo era el chiquito. Yo no sé. Qué pasó conmigo. O voy a hablar con mi mamá. A ver quién es mi papá. Porque aquí está mi mamá. Me va a regañar. Pero lo que le quiero decir es. Que aunque usted ahora. Está grandote. Y su papá. Es chiquito. Y que tal vez. Su papá. Hermano. Ahí tiene. Camina aquí. Tal vez. Habla así como de lado. Tal vez no le salió mucho bigote. Pero es su papá. Pero aquellos. Le profetizó la cola. Y le dijo. Tú eres grande. Tú eres tremendo. Tú brías. Y tal vez le dijo cosas buenas. Y al final. Deja eso. Sabe usted. Que con profecía. Le dicen. Hermano. Perdóneme. No sé por qué tiemblan. Hermano. Sí es el Señor. Aquí con tanto calor. Cómo van a temblar. Así es el Señor. El tiempo. Dice el Señor. Que dejes esa iglesia. Déjala. Déjala. Suéltala. Aleluya. Hermano. A mí lo suelto. Y ahora. Espérame. 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 Me está hablando el Señor. Dice que vengas a la mía. Ay Dios santo. Y peor aquellos. Hermano. Pásen los hermanos de alabanza. Pásen las estrellas de alabanza. Vamos a ministrar a las otras estrellas. Aquellos. Hay otros hermanos. Que dicen. Aleluya. Hermano. Así es el Señor. Siervo mío. Del altísimo. Unas palabras. Hermano. Pide con un vocabulario. Tan genuino. Que se oye. A mí el Señor me mostró. Que usted. Me va a dar. Cinco mil dólares. Y dice el Señor. Que en menos de una semana. Usted me los traerá. Yo no iría a buscar. Usted me los traerá. Porque si usted no lo trae. El Señor. Se lo demandará. Y el otro se queda. De dónde. Tela. Si no hay araña. Usted sabe. Que es como se defiende a usted. Espérame hermano. Profeta. Espérame. Ya me pegó la unción. Dice el Señor. Que cuando Él. Me hable a mí. De los cinco mil. Entonces. Yo se lo daré. Espérame. Es más. Dice que usted me preste diez mil. A ver si regresa. O si no. Otros que como no se atreven. Sabe cómo se declaran. Sierva mía. Dice el Señor. Yo te he llamado. Para el siervo. Que hoy te habla. Y dice el Señor. Que aunque no te guste. Por dentro es lindo. Y que aunque no trabaje hoy. Trabajará mañana. Así que ríndete. Aunque te guste otro. Este es el que Dios te ha dado. Tómalo. Es tuyo. Ale hermano. Usted defiende. Seguile. Mire profeta. Cuando Dios me confirme. Entonces le entramos. Pero ve que. Que profecías. Se llevan a las estrellas. Quiero decirte algo. Estrella de Dios. Ninguna profecía. Inspirada del cielo. Va a colisionar. Contra la palabra escrita. Ninguna. Quieren sus ojitos hoy. Es una. Noche de enseñanza. Tan. Tan linda. Sabe que es. Es una noche de identidad. Le voy a rogar que todos se pongan de pie. Todos ahí de pie. Todas las estrellas de pie. Nota que tú no eres estrella. Porque tú lo decidiste. Sino porque fuiste escogido. Déjeme ministrarle. Unos minutos nada más. Quiero poner sobre usted. Sobre cada uno de nosotros. Este sello. De identidad espiritual. No hace falta. Que busques la luz. Por otro lado. Tú tienes la luz. A ti te dieron luz. Hablamos hoy por la mañana. Que para que esta luz salga. Se requiere devoción. Hermano. Buscar las cosas espirituales. Hay con tus ojitos cerrados. Dile Señor gracias. Porque hoy sé. Que esa luz que has puesto. Señor que tú nos enseñas. Que somos como estrellas. Lleno de luz. Quiero aprender. Esta noche. Llevarme esta palabra. Grabada en mi corazón. Y lo que anhelo Dios mío. Es. Conducir. Y guiar a otros. Como tu palabra. Tu profecía decía. Hoy. Quiero guiar a mi familia. Para traerlos. A los pies de tu hijo. Jesucristo. Que todos sepan. Del sacrificio. Que ha hecho tu hijo. Y que es adorable. Es todo adorable. Gracias Señor. Aquellos que dejaron. Su privilegio. De la enseñanza. Vuelvan. Ustedes son estrellas. Donde tú vayas. Y lleve la enseñanza. De la justicia de Dios. Del sacrificio de Cristo. Eres estrella. Sabes que. Para poder brillar. Es solo recibe la luz. Dígale Señor. Recibo tu luz. Recibo esa luz. Porque Cristo Jesús dijo. Yo soy la luz. Esa luz tuya. La llevo adentro de mi corazón. No te apagues. Aviva. Ese don. Esa lámpara. Ese fuego. Que fue depositado en ti. No importa. Como hayas venido. Solo dile Señor. Sé que tú me has elegido. Abro mi corazón. Abro mi labio. Yo me atrevo. A confesarlo. Yo nací. Para ser. Estrella. Nací. Para tener. El don. De poder guiar. A las personas. Para que te adoren. De enseñar. Tu. Tu buena nueva. De que tú eres misericordioso. Sé que. El tema es para usted. Dígale. No salga la presencia de Dios. Me llevo esta luz. Me llevo esta identidad. Aunque sé que es una enseñanza. Usted vino a la iglesia de la estrella. Mi Biblia dice que Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Digno de adoración. Habrá alguna persona que no conoce a este Cristo. Y quisiera conocerlo. Cristo pagó por ti. La paga del pecado es muerte. Pero Él pagó. Y en la cruz. Murió por ti. Si hoy lo crees. Él quiere poner su luz de salvación en ti. Habrá alguien que quiere recibir a Cristo. En lo que cada uno está adorando. Y buscando al Señor. Usted vino a la iglesia de la estrella. Para adorar a Cristo. Dígale gracias por tu sacrificio. Gracias por la bendición. Gracias por tu salvación. Gracias por tu sacrificio. Gracias por venir a la tierra y pagar por mí. Gracias porque no hay pecado. Que tú no puedas perdonar. Si hay alguien que va a recibir a Cristo. Donde se levántese. Y venga. ¿A qué vino usted? ¿A qué? Le enseñamos. Venga a adorar a Jesús. Venga a adorarlo. No se vaya sin reconocer a Cristo. No puedes morirte sin conocer. La verdad de Cristo. Solo Él es adorable. Habrá alguien más que va a recibir a Jesús. Donde quiera que estés. Ven, ven, ven. Si tus pecados fueran rojos. Como la grana. Como la nieve. Serán emblanquecidos. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Alguien más va a recibir a Jesús. Donde quiera que estés. Levántate. Ven. Ábrete espacio. Dile hermano. Me perdone. Voy a recibir a Jesús. Deme espacio. No me puedo ir sin recibir a Cristo. Tal vez veniste hoy escondido. Tal vez solo creías en el Padre. Ven, ven a Cristo. Tal vez creías que en el cielo. Había otros abogados. Tal vez creías que habían otros intercesores. Tal vez veniste esta noche, esta tarde. Creyendo que había otros mediadores. Y hay un solo. Un solo mediador. Adorable. Entre Dios y los hombres. Cristo. Jesús. Dios te bendiga. Todo adorable. Todo adorable. Todo adorable. Las estrellas te adoramos. Porque el que adora. Puede conducir a otro a la adoración. Todavía hay espacio. Habrá alguien más. No se vaya sin Cristo. Habrá alguien que se quiera reconciliar. Venga pronto. Habrá alguien que quiere recibir cobertura. Venga, venga. Unos minutos nada más. Minutos que cambiarán su vida. Gracias, 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 gracias. Gracias Señor, gracias. Ven, ven a Cristo. No te quedes ahí en tu lugar. Ven, levántate y ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Te estabas apagando. Venga, Cristo. Tú eres para llevar luz. Tú eres para llevar luz. Si la lámpara sientes que se ha apagado. Ven encenderla. Cristo. Cristo Jesús. Es la estrella resplandeciente de la mañana. Dios te trajo. Sabes, a ti te hablo. Tú que dijiste. Voy a ir a la iglesia de la estrella. Hoy saben por qué. Hoy saben para qué. Él busca adoradores. Venga a adorarle. Ven, ven, bendito Dios. Te regocijas con la estrella y adoras al Señor. Con sus manos en alto. Ven, ven, bendito Dios. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. La gracia se derramó sobre mi amado Jesús. Mostrado en adoración. Mi lengua es como pruma de escribiente. Todo adorable Jesús. Todo adorable el Señor. La gracia se derramó sobre mi amado Jesús. Me amamos, Dios. De ti provienen todas las cosas. Te amamos. Solo un momento. Tal vez no pida. Si no. Solo dígale de ti. Provienen todas las cosas. Para ti es nuestro campo. Para ti es nuestra vida. Nuestros hijos y todas nuestras generaciones lo sabrán. Que eres todo adorable. Todo adorable. Bendito. Bendito tú. Señalado entre diez mil. Ninguno más poderoso. A ti te amamos, oh Dios. A ti te amamos. Oh Señor. Poderoso. Digno de gloria. Digno de gloria. Nosotros y nuestros hijos. Y por mil generaciones te servirán. Compasión. Nosotros nos encargaremos. De que te amen. Aún mal de lo que te hemos amado nosotros. Aquellos que te conozcan. Aquellos que te conozcan. Sabrán que eres un Dios poderoso. Nuestros labios no callarán. Nuestros labios no callarán. Poderoso es mi Señor. Así como escribían los escribientes antiguos. Así escribiremos y diremos a nosotros. Lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Poderoso. Poderoso. Solo un momento. Ponga su mano en su boca. Adoración. Y dijo el rey mi canción. Lo que usted diga de Dios. Siempre va a quedar marcado en sus hijos. Nunca vaya a hablar mal de Dios. Ni de los tratos. Sobre usted está. Una boca de escribiente. Siempre. Todos los días. Dedique una palabra de amor a Dios. En el nombre de Jesús. Puedes ir postrado en adoración. Mi lengua es como pluma de escribiente. Escribiré mis versos a Jehová. Y Él recordará mis palabras. Dígalo fuerte. Dígalo. Sobre mi amado Jesús. Sobre mi amado Jesús. Buscado en adoración. Dirijo al rey mi canción. Mi lengua es como pluma de escribiente. Todo adoración. Todo adorado Jesús. Todo adorado el Señor. La gracia se derramó. Se derramó sobre ti. Sobre ti se derramó la gracia. Nuestros hijos lo sabrán Lo que tú hiciste conmigo Por generaciones se oirá Dígale al Señor lo que tú hiciste conmigo Cómo me alcanzaste tan milagrosamente Eso lo contaré yo por generaciones Por generaciones lo sobrenatural Eso lo contaré yo por generaciones En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh Padre bendito, bendícelos Permite que ellos no caen tu verdad Sino que se las cuenten hasta los más pequeños Porque fue, no sé si fue el suyo Pero el mío fue un gran rescate Y conozco algunos que fue un gran rescate Milagrosamente un gran rescate Así que tienen la obligación de no callar jamás Lo que Dios hizo con ustedes Bendícelos, cúbrelos En el nombre de Jesús Cúbrelos de todo mal De todo espíritu De hombre de violencia De toda sequía espiritual Hoy nos vamos bendecidos con tu presencia Te amamos, te amamos, te amamos Te amamos Dios Amén Señor Y amén Si Señor Y vino tu presencia Ministerio Sevenecer Honduras Ha llevado hasta sus hogares El poderoso mensaje de la palabra de Dios Esperamos que el mismo haya sido de bendición para sus vidas Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al correo Televisión ArrobaEvenecer.hn Iglesia de Cristo Evenecer Prosperados por la palabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!